hola cómo le va bien espero que esté yendo bien y este vídeo particularmente para decirle pónganme sus presupuestos aquí ya visto que en base en es que en varias en varios vídeos me envíen mira mira esto mira esto y lo cual yo creo que es estos días ahora yo digo unos cuantos esto bien lo interesante es que durante la semana voy a seguir subiendo vídeos pero si quieren algún presupuesto vengan a este vídeo bien vengan a este vídeo me pongan una lista de o sea me pongan en un comentario que o sea si tienen ya alguna vieron algún presupuesto o si les interesa algún presupuesto me lo pongan en este vídeo bien yo sé particularmente lo voy a hacer es el sábado o el domingo lo que me voy a dedicar es hacer voy a ver si puedo hacer un directo de detalles que la velocidad actualmente mi internet no me da para hacer un directo estuve haciendo pruebas ayer y con la intensidad que tengo actualmente los directos andan muy mal bien tengo una caída de cuadros impresionante bien y si no particularmente lo que haría es entre sábado y domingo subir un vídeo o varios donde le dejaría yo en la descripción la contestación o sea en este caso marcados y un vídeo largo de una hora o varios vídeos o iría contestando les puntualmente cada uno bien sino hoy si no particularmente hacemos 300 ahora que es contestando vídeos particulares no sea contando un vídeo para cada cosa no y más o menos eso sería o sea póngame si quieren algún presupuesto o algún número o sea o que yo les diga qué tal qué tal está este u otro presupuesto pongo en la descripción de este enlace de este vídeo bien en los comentarios este vídeo ahí vamos a tener voy a de ahí yo voy a tomar todos los presupuestos y voy a responder seguramente los fines de semana bien si es el sábado o el domingo bien eso para no intervenir con mis vídeos durante la semana y dedicarme más o menos para que ustedes tengan una idea de qué día voy a estar hablando de presupuestos bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego